Derek Prince Él fue educado como un erudito del griego y del latín en el Colegio Eton, en la Universidad de Cambridge, en Inglaterra. También tuvo una beca de investigación en filosofía antigua y moderna en el King's College. Estudió varias lenguas modernas, incluyendo el hebreo y el arameo. Lo hizo en la Universidad de Cambridge y el hebreo en la Universidad de Jerusalén. Mientras estaba en el ejército británico en la Segunda Guerra Mundial, él comenzó a estudiar la Biblia y tuvo un encuentro con Jesucristo que cambió su vida para siempre. A partir de ese encuentro, él formó dos conclusiones. Primero, que Jesucristo vive. Y segundo, que la Biblia es un libro veraz, relevante y actual. Derek Prince trabajó en Phi Tabernacle, en Chicago, y luego se mudó al God News Church, en Lauderdale, Florida. En mayo de 1971, Derek Prince Publications abrió oficinas en Lauderdale, Florida, para convertirse varios años después, en el 29 de diciembre de 1990, en Derek Prince Ministries. Junto a su esposa Ruth, viajaron mucho en el ministerio hasta que ella falleció el 29 de diciembre de 1998. La siguiente lista de países cubre su ministerio desde 1993 y hasta 1998, en donde juntos recorrieron algunos de estos países que incluso llegaron a ser visitados en más de una oportunidad. El encuentro que Derek tuvo con Jesucristo alteró el curso completo de su vida y desde aquel momento se dedicó al estudio y a la enseñanza de la Biblia. El don principal de Derek era explicar las escrituras y enseñar de una manera simple y clara y esto ha contribuido a edificar un fundamento de fe en millones de vidas. Su enfoque no denominacional y libre de sectarismos ha permitido que su enseñanza sea igualmente relevante y útil para personas de todos los trasfondos raciales y religiosos. Derek Prince fue autor de más de 80 libros, 600 enseñanzas en audios y 110 videos en enseñanzas, muchos de los cuales han sido traducidos y publicados en más de 100 idiomas. Él también predicó en varias conferencias mundiales. Entre los libros que escribió se incluyen la serie de fundaciones en 1966, Orando por el gobierno de 1970, Moldeando la historia a través de la oración y el ayuno de 1973, Cita en Jerusalén de 1975, Fe mediante el arrepentimiento de 1977, También en ese año, La gracia para ceder, El pacto matrimonial en el año 1978, La última palabra sobre Medio Oriente en el año 1982, En 1986 escribió, Dios es un casamentero, Bendición o maldición, Usted puede escoger, Es del año 1990, En 1992 escribió, El destino de Israel y la iglesia, También en ese año, Su lengua necesita sanidad, El remedio de Dios para el rechazo, Fue el libro de 1993, Protección contra el engaño, Escrito en 1996, Echarán fuera demonios, Lo que necesitas saber sobre los demonios, Tus enemigos invisibles, Escrito en 1998, El Espíritu Santo en usted, De 1999, Esposos y padres del año 2000, Juzgando cuándo, Por qué, Cómo, Del año 2001, Guerra en el cielo, La batalla épica, De Dios contra el mal, Del año 2003, Comprado a precio de sangre, Un libro que se publicó en el año 2007, Pero que en realidad, Venía de una versión anterior, Del año 2000, Que había sido publicada bajo el título, Expiación, Tu cita con Dios, Derek Prince, También es autor de libros como, Entrando en la presencia de Dios, Ir más allá de la alabanza, Y la acción de gracias, A la verdadera adoración, Lucifer expuesto, Los planes del diablo, Para destruir tu vida, Enfrente el futuro sin temor, Guía práctica para los últimos tiempos, Reglas de combate, Preparación para su papel en la batalla espiritual, Secretos de un guerrero de oración, Y muchos libros más, Su programa radial, Se tradujo al idioma árabe, Chino, Amoy, Cantonés, Mandarín, Shangainés, Xiaotong, También al croata, Al alemán, Al mongol, Al ruso, Al samuano, Al español, Y al tongano, El programa de radio, Aún sigue tocando vidas, Alrededor del mundo, Con sus repeticiones, Algunos de los temas, Que se tratan en sus enseñanzas, Son la oración y el ayuno, Los fundamentos de la fe cristiana, La guerra espiritual, El amor de Dios, Y el matrimonio junto a la familia, Su radio diaria, Se traduce al árabe, Al chino, Al croata, Al alemán, Al mongol, Al ruso, Al tamil, Al samuano, Al español, Al indonesio, Al tongano, También al canada, Al hindi, Y a muchos otros idiomas más, Cada programa de radio, Sigue llegando a muchas personas, En el mundo entero, Incluso hoy día, Derek Prince Ministries, Continuó distribuyendo, Sus enseñanzas, Y capacitando, A los misioneros, A los líderes de las iglesias, Y a las diferentes congregaciones, Como pentecostal, Prince creía, En la realidad, De las fuerzas espirituales, Que operan, En el mundo, Y en el poder, De los demonios, Para causar enfermedades, Y problemas psicológicos, Cierta vez, Mientras estaba en Seattle, Se le pidió, Que realizara un exorcismo, A una mujer, Y llegó a creer, Que los cristianos, Podían ser demonizados, Normalmente, Descriptos como, Poseídos, Por demonios, Prince, Evitó este término, Que implica propiedad, Esto estaba en desacuerdo, Con la visión pentecostal, Más actual, De que los demonios, Podían poseer, A los incrédulos, Pero, Solo podían oprimir, A los cristianos, Prince creía, Que su ministerio, De liberación, Usaba el poder de Dios, Para derrotar, A los demonios, Derek Prince, Se opuso firmemente, A la teología, Del reemplazo, Su libro, El destino de Israel, Y la iglesia, Argumenta que la iglesia, No ha reemplazado a Israel, Y que el pacto, Que Dios hizo, Con la nación de Israel, Sigue en pie hoy, Prince también creía, Que la creación, Del estado de Israel, Era el cumplimiento, De la profecía bíblica, Derek afirma, En su libro, Tierra prometida, El tema central, De la profecía bíblica, Tal como se desarrolla, En nuestro tiempo, Gira en torno, A la tierra, Y al pueblo de Israel, Dios está llevando a cabo, Su plan predeterminado, Para reunir al pueblo judío, De su mundo, Dispersión, Y restaurarlos, A su antigua patria, Derek Prince, Creó, El Shepherding Movement, Con sus compañeros, Ministros, Don Basham, Bob Mumford, Charles Simpson, Y Ernst Baxter, Quienes se hicieron conocidos, Como los 5 del Fort Lauderdale, Buscaron contrarrestar, Lo que se consideraba, Eran excesos, Dentro del movimiento carismático, Enfatizando, El discipulado, Y el cuidado pastoral, La práctica, De la sumisión personal, A las autoridades espirituales, Se consideró controvertida, La asociación de Prince, Con el Shepherding Movement, Proporcionó, Exposición internacional, Después de dejar el movimiento, Se centró en su propio ministerio internacional, Ministerios Derek Prince, Continúa distribuyendo las enseñanzas, De este siervo de Dios, A los creyentes, En más de 140 países alrededor del mundo, Cumpliendo así con el mandato fiel, De continuar hasta que Jesús regrese, Esta labor se logra con la ayuda, De más de 45 oficinas, De Derek Prince alrededor del mundo, Incluyendo Australia, Canadá, China, Francia, Alemania, Países Bajos, Nueva Zelanda, Noruega, Rusia, El sur de África, Suiza, El Reino Unido, Y Estados Unidos de América, Derek cumplió incansablemente, El llamado que había recibido, De parte de Dios, Hasta que un 24 de septiembre, Del año 2003, A los 88 años de edad, Y estando en Jerusalén, Israel, Este teólogo y pastor, Fue promovido a la patria celestial, Derek Prince, Un maestro de la palabra, Cuyo legado sigue en plena vigencia, La reunión de loslings, Elconduoso de la palabra, Oficina,